Ya, Yavaca recibe con bastante cariño y aprecio a un destacado, con gran trayectoria futbolista, nos referimos a Juan Manuel Vargas. Buenos días, tu saludo y la impresión. Tu saludo y cuéntanos esta experiencia, es la primera vez que llegas a Yavaca. Sí, sí, primera vez que estoy acá, disfrutando del desayuno tradicional. Y bueno, ya estamos por acá para poder estar con el alcalde. Gracias a él hemos llegado al alcalde Darwin Kinder. Gracias por la invitación. Y esperemos, esperemos que ya enice esto de los talleres deportivos, que es lo mejor para la juventud. ¿Cuál es la impresión, la primera impresión de llegar a esta tierra del señor cautivo de Yavaca? Que es muy reconocida también. Sí, sí, estuve viviendo y la verdad que bonita, bonita, ¿no? Bonita experiencia. Recién estoy conociendo a los enemigos del Perú. Es normal llegar a provincia, pero más adentro no conocemos. Así que, es una buena experiencia, si no queremos continuar así, ¿no? Un poco de la trayectoria, nada más así, de manera bastante breve, los principales equipos en los que ha estado este gran talento, claro. Bueno, no, yo empecé, bueno, toda mi vida desde que, desde muy chico en la U, luego me fui a Argentina, a Colón de Santa Fe, luego me fui a Italia, a Sicilia, a Catania, de ahí me fui a Argentina, a Génova, y de ahí me fui a España, y de ahí me fui a Perú después de 11 años. Claro, y veíamos muchos goles en nuestra bicolor nacional también, que unía siempre a nuestro país, y es que el fútbol es precisamente unión. Y aquí estamos observando a la población ayabaquina, también al equipo de volei, residentes en Piura, que nos acompañan. Gracias, gracias a nuestros destacados deportistas ayabaquinos, que están siendo parte de este bonito recibimiento a nuestro destacado futbolista. Tenemos también al gerente municipal, que nos está acompañando con su camiseta de la U, ya firmadita. Muy bien, del mismo modo, a nuestra Miss Ayabaca 2024, que ayer fue coronada. Tu saludo, hermosa ella, luciendo como siempre, y acompañando en este recibimiento a nuestro destacado deportista, exseleccionado de nuestra bicolor nacional, que a propósito está probando su rico cafecito ayabaquino. Tenemos un juguito y también el tradicional mote con chancho, el plato representativo de nuestra ciudad y de nuestra provincia de Ayabaca. La invitación, finalmente, para la población ayabaquina que pueda participar de la apertura de estas actividades deportivas y campeonatos. Sí, los esperamos. ¿Dónde es el...? Plaza de la Paz. La Plaza de Armas. Ahí estaremos, así que los esperamos a toda la población ayabaquina y muchas bendiciones. Cuide sus amigos, Juan Barra. Muchas gracias. En breves minutos, en breves minutos, nos encontramos, ya nos trasladamos hasta la Plaza de la Paz. Los invitamos a todos ustedes para que puedan participar de esta importante actividad. Esta actividad es la apertura del campeonato Oscar Pletel Plasencia y demás actividades deportivas en donde dan realce siempre también nuestras figuras públicas. Ayabaca siempre recibiéndolas con todo el calor humano, con lo típico, con lo tradicional que podemos observar en este momento. Gracias, Juan Barra. Nuestra hermosa reina también nos saludando. Vas a estar participando, señorita, de todas las actividades por el 163 aniversario. Gracias, Juan Barra. Gracias, Juan Barra. Gracias, Juan Barra. Gracias, Juan Barra. Nuestra hermosa reina también nos saludando. Gracias, Juan Barra. Bien, muchas gracias. Y ha ganado también el corazón del pueblo ayabaquino, quienes están muy contentos con su nueva soberana de la belleza. Tenemos entonces este bonito recibimiento a nuestro destacado futbolista Juan Manuel Vargas. Muchas gracias. Los esperamos en unos minutos nada más en nuestra Plaza de la Paz para realizar esta bonita ceremonia de apertura del campeonato Oscar Pretel Plasencia y demás actividades. Nos vemos en breve.